Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este diagrama vamos a ver un diagrama de faros con estrobos. En este diagrama me pidieron que si podía hacer una conexión sencilla sin que lleve ningún fusible o ningún relevador. Esta conexión es la más sencilla que van a encontrar. Entonces la estamos realizando porque ustedes me la están pidiendo pero esta conexión no es correcta. ¿Qué puede pasar si tú conectas tus faros con estrobos así? Lo que va a pasar es que al momento de un corto se van a fundir tus faros ya sea este, este o los dos o en su defecto se puede descomponer tu switch. Entonces eso sería lo peor que puede pasar. Este cable para hacer la instalación debe de ser por lo menos un calibre 14, de calibre 14 hacia abajo. Recuerden que en el calibre de los cables entre menos, entre menor es el número más grueso, más grueso es el cable. Entonces ahora sí, aclarando esto, de que no es correcta esta conexión y la estamos haciendo porque ustedes me la pidieron, comenzamos. En este diagrama tenemos una batería automotriz de 12 voltios con su polo positivo y su polo negativo. Tenemos un switch cola de rata de dos pasos que tiene su posición cuando la palanca está en el centro, apagado cuando la giras hacia la derecha es encendido la regresas al centro, es apagado y cuando la pones a la izquierda es encendido es decir que es apagado encendido apagado encendido cuando está en el centro tiene corriente la pasa gira hacia la derecha y pasa la corriente del pin del centro al pin derecho regresas al centro se apaga y lo pones hacia la izquierda y pasa la corriente del centro al pin izquierdo ese es su funcionamiento tenemos también dos faros estos faros son rectangulares de los chiquitos que van en las motos cada faro tiene tres cables un cable rojo que es el de corriente fija un cable negro que es el cable de tierra y un cable anaranjado o un cable de otro color entonces este cable de otro color o anaranjado va a ser el de las luces de estrobo que es una luz de estrobo es la luz que parpadea rapidísimo hasta 250 veces por segundo dependiendo de la capacidad del faro LED entonces como va a ser esta conexión vamos a empezar conectando un cablecito aquí en el positivo de batería que va a llegar y atornillarse hasta el pin del centro del switch cola de rata de dos pasos ya llegó el cable hasta acá y se atornilló entonces ya tienes corriente en tu switch corriente que va a pasar hacia este lado o hacia este lado al momento en el que lo acciones entonces el cable rojo de este faro y el cable rojo de este faro los vas a conectar en este pin en este caso yo lo conecte en el pin derecho pero tu puedes ponerlo en el derecho o en el izquierdo tu sabras en donde lo pones pero en este caso yo lo conecte este rojo aquí junto con el junto con este rojo entonces a la derecha va la corriente de luces fijas entonces aquí ya al momento de accionar vamos a tener la luz fija del rojo accionando hacia la derecha entonces el faro anaranjado o de otro color lo vamos a conectar de este lado se conecta junto este cable con este otro anaranjado con anaranjado suponiendo que fueran anaranjados los juntas ya los ya los empalmaste aquí entonces sale el cable hasta acá y se va a conectar hasta hacia el otro lado del switch en el otro pin en el pin izquierdo del switch cola de rata de dos pasos y por último nos falta el cable negro este cable negro puede conectarse de dos formas puede conectarse directamente a negativo de batería juntas este cable con este y ya con otro cablecito lo pasas hasta negativo de batería y ya tendrías tu tierra o este cablecito negro puedes atornillarlo a chasis que viene siendo chasis pues viene siendo toda la carrocería del auto y todos los tornillos que se sujetan a él tienen tierra si lo sujetas a chasis debes de lijar el área donde está ese tornillito para que le quite la pintura o suciedad que tenga y haga una mejor tierra entonces una vez que está conectado esto y esto vamos a a probar accionando hacia acá hacia la derecha te debe de dar corriente fija y accionando hacia la izquierda te debe de dar la corriente de estrobos entonces esa sería una sencilla conexión esa sería la manera más sencilla pero pues más más riesgosa más riesgosa el cable del cable que utilizamos es calibre 14 entonces si te sirve este circuito déjame tu comentario abajo y si no te sirve no te gusta el canal o lo que sea no busca otro canal no no te desgastes porque los comentarios negativos los desactivo porque aquí venimos pura gente que queremos aprender algo de de electrónica automotriz sin saber nada y sin que te cueste absolutamente nada entonces la intención es buena por mi parte sería todo les encargo que vean todos los videos del canal y se suscriban